¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo aquí a un video más de Betty Gold. Te invito antes que nada que si apenas me estás viendo por primera vez, te suscribas aquí abajito y le des a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video, seas de los primeros en verlos. Bien, pues primero que nada les agradezco nuevamente por verme y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos marcas, dos marcas de fragancias o de perfumes, como quieran llamarle, que manejan o se manejan con tendencias e inspiraciones de lo que vienen siendo perfumes originales de diseñador o de celebridad, ¿sí? Estamos hablando de Madame Chantal y de Freyche. Vamos a hablar precisamente de algunas de sus cosas, de las cosas que los caracteriza y digamos de los pros y contras de cada uno, ¿sí? Yo he probado los dos, recientemente Madame Chantal, aunque mi marido por ahí ya tenía un perfume de lo que era Madame Chantal y bueno, ya tengo un poquito más de conocimiento en lo que viene siendo con el tiempo. También mi marido y yo hemos tenido lo que son Freyche, entonces vamos a hablar precisamente de todo eso, los cambios que tienen y también pros y contras de cada uno. Bien, vamos a comenzar. Freyche. Freyche, bueno, lo encuentras en sucursales, ¿sí? Hay chavas que se dedican a trabajar de manera por pedido, es decir, tú vas y te inscribes o te registras y puedes vender Freyche. Pero al menos hasta donde he visto no es de catálogo como lo que viene siendo Madame Chantal. Madame Chantal maneja un catálogo que también maneja ellos sus propias líneas de perfumes, ¿sí? Es decir, aparte de lo que son estas tendencias e inspiraciones también manejan ellos lo que viene siendo perfumes originales de su marca. Es de alguna manera alguna ventaja de lo que tiene Freyche, ¿sí? Ahora, los perfumes que maneja Madame Chantal originales tienen la misma calidad que maneja en sus tendencias. Freyche, Freyche tiene calidad, sí, es muy buen aroma, es muy buena fragancia. Muchas de sus fragancias no coinciden con lo que viene siendo el original, pero algunas otras sí. A pesar de que algunas no coinciden o no son iguales a lo que viene siendo el original, son aromas ricos, ¿sí? Pero bueno, esto se ve en todos los perfumes, sea de marca, sean originales o lo que sea. Pues siempre habrá perfumes que por muy original o mucha calidad que tenga puede ser rico, puede ser feo y depende obviamente del gusto de cada quien. Bien, pues para comenzar, por ejemplo, Freyche. Freyche maneja una amplia variedad de fragancias en sus tendencias que tiene, ¿sí? Tanto de caballero como de dama. Simplemente, vean el catálogo, tú vas a una tienda Freyche y te muestran todo esto. Tú puedes agarrar todo este folleto y todo esto, todo esto son tendencias que ellos manejan. Vean, son las tendencias que ellos manejan, son bastantes, bastantes para escoger, ¿sí? Es decir, casi, casi que perfume que piensas ellos lo van a tener. Ahora, la ventaja también de Freyche es que maneja diferentes presentaciones. Es decir, de 100 mililitros, 50 por tamaño, diferentes tamaños. Incluso en tubitos, lo que viene siendo para bolsillo, lo manejan, este es el más chiquito. Hay uno más grueso, no recuerdo los mililitros, pero hay unos más gruesos y este es el más chiquito. Es la ventaja que tiene Freyche, tú los puedes probar y con 30 pesos, entre 30 a 40 pesos, porque varía según el estado de donde te encuentras en la República Mexicana. Y por ejemplo, estos aquí en Aguascalientes los dan, no me acuerdo si 34, 38. Algo así. Pero en otros lados, por ejemplo, Melisa me dice que con ella está en 28. Está Ariel Faro, me dijo con ella está en 32. Entonces varían algunos pesos, ¿sí? Pero es una manera muy económica de poderte hacer algunos perfumes, incluso hacer una manera de conocer algunos de diseñador o de celebridad y de alguna manera darte una idea de cómo son. Entonces esa es la ventaja, que por poquito puedes conocer y experimentar fragancias que tú no conoces y hacerte de poquitos más, ¿sí? Esa es la ventaja de Freyche. Tiene bastantes presentaciones y bastante por elegir. Madame Chantal maneja solo presentaciones de 100 mililitros y no muy económicas, que digamos. El precio público está en 360 de manera de contado y hasta 450 de manera de pago, ¿sí? Es decir, si yo te vendo un perfume y si me lo pagas, digamos, en dos quincenas, yo te lo voy a dejar en 460. En lo personal me parece perfume caro. Sí, es un perfume caro para no ser, vaya, de alguna manera prefiero pagar mejor lo que viene siendo perfumes de catálogo que lo que viene siendo una tendencia de Madame Chantal. No porque sea mala calidad, incluso ahorita este, por ejemplo, viene siendo... No. Aquí está. Estos son... Los verdecitos son elegantes. Estos son los sensuales, los a naranja. Se catalogan por... Característica, no sé. Bien. Bueno. Este es el elegante. Este, por ejemplo, es Sexy Lady, ¿sí? Viene siendo el Good Gear de Carolina Herrera. Es de 100 mililitros. Me lo acabo de poner hace rato y sí huele bien, sí dura. O sea, están bien los perfumes. Son duraderos. Pero en lo personal me parece caro. Yo no pagaría tanto por un perfume así. Cuando sabes que uno de celebridad o incluso de diseñador, de los más económicos te salen incluso hasta 300 pesos menos o al mismo precio. Por ejemplo, Elizabeth Carden tiene perfumes baratísimos, económicos, buenísimos. Acabo de conseguir el Red Door y me salió en 600 pesos. Pero estoy porque también de conseguir, acabo de conseguir, perdón, el de True Love y me salió en 300 pesos. Entonces, entonces yo no pagaría tanto por lo que viene siendo un perfume en tendencia, ¿sí? Prefiero uno original de catálogo o incluso del mismo Madame Chantal, pero original de su propia marca. Bueno, ese es mi parecer y es lo que yo preferiría, ¿sí? Ahora, lo bueno, lo que me gusta es que los Madame Chantal huelen de alguna manera un poco más, más a perfume. No sé si me expliqué. Por ejemplo, este huele, huele, o sea, huele bien, huele potente, ¿sí? Pero, por ejemplo, a diferencia de lo que viene siendo Frencher, te pones poquito y es bastante, ¿cómo les diré? Yo sé que es bueno que huele mucho, pero es un aroma hostigante, ¿sí? Si te pones de más, es hostigoso lo que viene en Frencher. Y me refiero a todas sus, a todas sus, sus presentaciones de las tendencias, ¿sí? Eso porque yo he tenido varios y me he puesto de a veces de más. Y siento que es un poco enfadoso su aroma. Algo tiene, algo, no sé, así lo percibo yo, algo tiene que al ponerte de más es un poco hostigoso. Es bastante potente, pero no del, vaya, no de la manera buena. Madame Chantal, si te pasas de más, simplemente hueles más. Y es rico. Siento que de alguna manera tiene un poquito de mejor calidad Madame Chantal. Tal vez, puede ser que sí. Ahora, Frencher y Madame Chantal. Voy a agarrar los viejitos que tengo. Son de caballeros los buenos. Este sí que igual, este, es un insecto, pero lo tiene mi esposo. Está así un viejita. Si se fijan, ya quienes conozcan las presentaciones de Frencher, esta presentación ya no está disponible, es decir, estos frascos. Y este es de Madame Chantal. Vienen los mismos modelos de frascos en lo que viene siendo de caballero. También yo, estas presentaciones, bueno, les comento, esta es una presentación ya antigua de lo que viene siendo Frencher. Es decir, ya lo tenemos desde hace años, ¿sí? Y este, igual, ya mi marido tiene años. Con él yo creo que es fácil también unos cuatro o cinco, probablemente. Y yo también tenía uno de estos de lo que viene siendo el Paris Hilton. No recuerdo cuál. En ese tiempo no me interesaba saber, solo cómo olía y usarlo. Bien. Yo me recuerdo que, por ejemplo, ese Paris Hilton, me lo dieron a probar, lo olí y me gustó. Y mi esposo me lo fue a comprar y me lo trajo y todo. Cuando lo usé, era otra cosa. Era totalmente diferente a un olor penetrante que de tan concentrado y tan penetrante, perdía lo que era su esencia y su olor bonito. Lo mismo pasó con el Sikiwan. Este es el Sikiwan. Mi esposo lo olió y dijo, ah, sí, o sea, lo compro y demás. Y una vez que se lo empezó a poner, quedó fuera el Sikiwan. De hecho, por ahí tengo un Sikiwan comparativa de Frenchy Sikiwan. Y también con el Isju de Sika. Ya saben que es un dupe de Sikiwan. Y comento sobre lo que viene siendo el de Frenchy, que simplemente no me gustó. A pesar de ser Sikiwan una fragancia bastante común. ¿Sí? Bien. Madame Chantal, este es mi esposo, lo tiene. De hecho, vean, ya se lo acabó. Ya no tiene. Sí sale algunas atomizadas, pero... Todavía tiene, pero su aroma no cambia nada. Para nada. Está igual que los que estoy oliendo. Que tengo aquí nuevos. Está idéntico el aroma. Incluso tal vez un poco más natural. Es decir, sin olera... Ah, perfume falso, por ejemplo. Freyche. El que tenía yo de Paris Hilton. Ya no lo tengo porque al último se lo di a mi hija y ella se lo acabó. Pero era una cosa apestosa. Así, apestosa. E igual el Sikiwan. Aunque el Sikiwan todavía tiene... Incluso se parece más a un principio a Sikiwan. Vaya, que a un principio al Sikiwan. ¿Sí? Es decir, parece más Sikiwan ahorita que en un inicio. Pero, pero es muy concentrado igual. Igual te pones mucho y apesta toda la casa y no de la manera más agradable que digamos. A lo que voy es que Freyche, sus perfumes cuando se hacen viejos, se hacen aceitosos y huelen, huelen... Es como que una manera rara de hacerse rancio. Según mi perspectiva. ¿Sí? Estoy diciendo mi opinión y como yo los he notado. Y no hablo nomás por hablar. He tenido pocos, ¿sí? Pero eso me ha dado lo suficiente para poder expresar esta opinión, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, cuando son nuevos, sí, huelen más rico. Pero, como les comentaba, son bastante concentrados que de alguna manera se hacen hostigosos si te pones de más. Viejos, viejos casi que mejor usan los de aromatizante en tu casa. Y de a poquito porque apestan. A diferencia de Madame Chantal, sigue siendo simplemente un perfume, ¿sí? Sigue manteniendo esa calidad desde un inicio. Es lo que veo la diferencia o lo mejor de Madame Chantal. Esto a mí me hace pensar que simplemente Madame Chantal sí tiene algo mayor de calidad que lo que viene siendo Freyche. Indiscretiblemente, tal vez para poder comprar Freyche es la mejor opción. Madame Chantal tiene solas sus presentaciones grandes y como les comenté, los precios me parecen algo elevados. Definitivamente son elevados. Entonces, sus presentaciones a mí se me hacen muy grandes y muy caros, ¿sí? Uno lo que quiere es conocer y ver si vale la pena un perfume. Yo no me voy a exponer a perder $450 pesos en algo que no sé si me vaya a ser un buen producto, ¿sí? Por mucho que te den a probar. Ah, porque déjenme les digo. Si tú vas con una Madame Chantal, con una vendedora, no te va a dejar probarlo en el cuerpo o en la mano, todo. Vas a tener que horlarlo simplemente de aquí. Sí, es lo único que te van a permitir hacer porque a uno como vendedora se le fija el nivel, ¿sí? Si tú te la pasas probándolo, mandándolo a probar con la gente y te baja el nivel, te lo van a cobrar a ti. Entonces, ¿cómo vas a saber que a ti te van a caer bien? Sí, pagar $450 pesos por algo que no sabes si te van a fijar bien, si vas a tener buena química con él, si tu cuerpo lo va a aceptar, etc., ¿no? O cómo va a evolucionar. Entonces, en cambio, Franché, tú puedes irte, darte el lujo, porque de ninguna manera es un lujo, de irte a gastar $30, $40 pesos a lo mucho y comprarte un tubito y por menos precios saber si te gusta, si te agrada y, ¿por qué no? Ver la manera de comprar el original, ¿sí? Lo que les comentaba, estos perfumes para mí son como que un conocer los originales, ambos, sea Madame Chantal y sea Franché. Es como que un conocer más o menos los originales y darte una idea si puede ser de tu agrado, ¿sí? Aunque no sea totalmente igual, pero te das una idea de la tendencia, precisamente, de cómo vienen y si te va a gustar o no. Bueno, por lo pronto, Madame Chantal, tenía muchas ganas de probarlos y, bueno, sí me gustaron algunos, ya lo solí, la duración, todo. Este, el Goose Gear, no, este no es, este es el Sexy Lady, sí es este, que viene siendo, me confundo todavía con los nombres que ellos manejan, que viene siendo, el de Goose Gear de Carolina Herrera, sí me gustó, es muy parecido a lo que viene siendo o Armando Presensual o incluso el Inciter de Fuller, el original, el rojo. Es muy parecido a ese tipo de aromas y esos aromas a mí me gustan mucho, entre un gourmet bastante moderno, pero algo diferente, no un gourmet vaya vulgar, por así decirlo, no, un gourmet algo más elegante, sí, un gourmet elegante. Entonces, eso me gustó, yo tenía mucha tentación por probar precisamente el de Goose Gear, a pesar, raramente no me gusta mucho su presentación, pero me llamaba la atención, más bien, sentía que no iba a ver rico, por alguna razón pensaba eso, no sé por qué. Y con este me di la idea de cómo huele, y lo quiero, voy a ahorrar y me voy a comprar el original, sí, pero este me ayudó precisamente a conocer un poquito cómo es el Goose Gear. Con ello y basándome en las referencias que he leído, pues se atina, se atina demasiado a lo que viene siendo la fragancia aquí de Madame Plante. Pues creo que es todo, entonces, en resumen, pues ambos son buenos para conocer, sí, Madame Chantal me parece demasiado caro para lo que viene siendo un perfume de su índole, sí. Por ejemplo, una chica comentaba también que lo malo de Madame Chantal es que sus presentaciones son iguales, es decir, las botellas son iguales, nomás cambian el color, pero a veces uno se confunde los colores, entonces ni siquiera tiene el nombre que lo representa, entonces en eso también está un poquito como que atrasado. Fraisha, por otro lado, tiene infinitas de presentaciones, incluso está las muñequitas esas mexicanas muy bonitas, tiene bastantes frasquitos demasiado lindos, sí, incluso hasta las presentaciones de bolsillos se me hacen bonitas, entonces, de alguna manera sí se prefiere Fraisha en cuanto a presentaciones y oportunidades, sí. En calidad tal vez sí está mejor Madame Chantal, indiscutiblemente creo que nada más le falta cambiar presentaciones y con eso seguramente podría haber más personas que puedan opinar de ellos, porque muchos no conocen Madame Chantal. El otro día que pregunté en mi grupo sobre este perfume, que qué pensaban de ellos, algunas no sabían, no sabían de qué perfume o de qué marca estaba hablando, entonces ahí estaría bien que le cambiaran a eso y listo. Bien, pues esto es todo, espero les haya gustado, yo me despido y te sigo viendo después.